Bueno, nos encontramos con la doctora Samia Faquiti, que es la presidenta de COSTELCO San Andrés. Doctora Samia, se avecina la vitrina más importante de Colombia en materia turística y promoción como es ANATO. Ya se encuentra preparado la asociación hotelera de San Andrés. ¿Qué tienen para llevar y mostrar en esta próxima vitrina 2003? Bueno, como siempre, vamos muy bien preparados. Tenemos un stand que va a llamar bastante la atención. Vamos en conjunto con la gobernación de San Andrés. Tenemos el apoyo de la gobernadora y ya los hoteleros tenemos el compromiso de asistir como todos los años. Doctora, acaba de terminarse la vitrina turística de Fitur 2013, en el cual estuvieron muchos, especialmente empresarios de Azotel, del grupo Wellcome, de las diferentes cadenas hoteleras que están en la isla de San Andrés. Para usted, un análisis que le han dicho sus colegas y sus representantes que fueron a Fitur en lo que tiene que ver respecto a este evento tan importante en materia turística. Bueno, esta mañana precisamente hicimos una reunión y yo les dije que hicieran una evaluación. Y la verdad, primero, era el momento ideal para que la representación del gobierno fuera excelente porque todo el mundo preguntaba cuál era la isla que Nicaragua nos había robado. Pero, con mucha desazón y mucha tristeza me dijeron que del gobierno departamental no había asistido nadie. Que la silla del secretario de Turismo no se ocupó. Entonces, esa parte le da a uno tristeza porque se pierden momentos valiosos e irrepetibles de hacer una buena representación del destino. Doctora Samia, en materia de promoción, el año 2012 fue un año en materia de número importante. ¿Cuál es lo que tiene proyectado en acompañamiento con la Secretaría Departamental de Turismo, del gobierno departamental, que usted mismo nos ha dicho que la ha venido apoyando? ¿Qué es lo que tiene proyectado Cotelco San Andrés para este año? Bueno, el año pasado, con el patrocinio de la gobernación, hicimos un recorrido por las principales ciudades de Colombia. Tampoco hubo... O sea, el patrocinio fue de la gobernación, pero representación del secretario de Turismo y de la Secretaría de Turismo, la verdad que fue bastante pobre. Este año pensamos hacer todavía un recorrido más grande por toda Colombia. Queremos ir a ciudades que no fuimos el año pasado, empezando por las ciudades de la costa, Río Hacha, Montería, Valledupar, Santa Marta, Cincelejo, Ibagué, Neiva. Queremos hacer un barrido completo porque nosotros queremos ir a contarle a Colombia que este es el mejor destino para pasar vacaciones. Doctora Samia, dos temas importantes, no solamente usted como representante de la Asociación Hotelera, sino otros empresarios que no están agremiados a su organización, se encontraron molestos. ¿Cómo es posible que un evento tan importante como es el tema de promoción, el gobierno departamental en cabeza de la Secretaría de Turismo no esté presente a estos eventos? ¿Cuál es el mensaje o la recomendación o el consejo que le hace usted al gobierno departamental, a la señora gobernadora, en lo que tiene que ver para este año 2013, enderezar lo que es el tema del turismo y promoción para la SILA? Bueno, yo pienso que aquí cada día estamos más convencidos que lo que mueve la economía de San Andrés es el turismo. Que eso la señora gobernadora, que es una persona muy inteligente y que entiende, sabe que nosotros tenemos que hacer presencia en todos lados. No sé en verdad por qué, si antes nos acompañaban a todas partes, el año pasado fue tan escasa y casi nula la representación de la Secretaría de Turismo. ¿Cómo están las relaciones de la Secretaría de Turismo con Azotel y con el Gremio de Turismo en materia de diálogo, de concertación, de trabajo en equipo? Pues creemos que bien, creemos, queremos creerlo. La verdad que no es fácil. A veces los empleados o los funcionarios del gobierno no son tan fáciles. Pero nosotros siempre estamos buscando el acercamiento, siempre estamos buscando el consenso, siempre estamos buscando la unión, porque sabemos que aquí ni la empresa privada sola puede, ni el gobierno solo puede. El matrimonio perfecto es gobierno con empresa privada. La señora gobernadora ya tiene conocimiento de la nueva asistencia de todos estos eventos, especialmente de las grandes caravanas, que hoy es el fruto y el resultado de un San Andrés de un 70, un 80% de ocupación de la nueva asistencia en eventos internacionales. ¿Esto no preocupa la nueva presencia del gobierno departamental en todas estas caravanas que usted está organizando? Pues yo no sé, yo quiero creer que la gobernadora no sabe. No puedo, o sea, no quiero pensar de que dejan pasar una feria tan importante como Fitur, que yo sé la importancia que tiene a nivel mundial, internacional, teniendo nosotros todos, siendo el momento más importante porque San Andrés se ha oído en todo el mundo, todo el mundo sabe lo que pasó con la cuestión del fallo de la Haya y nosotros hayamos perdido este momento. La verdad, si no sé por qué no fue el secretario de Turismo, por qué no mandaron otra representación, ahí hay personas que llevan muchos años de experiencia que pueden representar también muy bien el archipiélago. ¿Hay proyectos importantes en materia de promoción internacionales que tiene el Cotelco San Andrés y la expectativa en este que se traza este año es aumentar la ocupación, señora Presidenta? Completamente, estamos trabajando en eso, no solamente las caravanas nacionales, ya tenemos programada, estamos en la programación de una caravana internacional que va a Panamá, Costa Rica, y ya luego vendrán las ferias, tenemos también ganas de hacer una caravana, lo que es Ecuador y Perú, porque aquí viene, a la gente de Ecuador le gusta mucho San Andrés y así puede seguir trabajando porque la isla hay que salir a venderla. ¿Se siente satisfecha, señora Presidenta, con el año 2012 en materia de promoción y en materia de turista llegado a la isla de San Andrés? Completamente, yo pienso que los resultados del 2012 tienen felices a todo el mundo y los del 2013 van a ser mejores. O sea, ¿hay auguras éxitos en la próxima? Completamente, eso mejor dicho no tengo ni la menor duda. ¡Gracias!